Bienvenido ¿Qué es Tu Bishvat y cuáles son las referencias escritas? Bienvenido 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 si los árboles tienen concepto de tiempo? Bueno, por supuesto que los árboles en sí mismos no pueden tener concepto de tiempo. El tiempo es la conciencia humana. Uno de los grandes comentaristas de la Biblia, Asforno, dice que cuando la Torah comienza con Bereshit, dice, me falta una palabra, dice, ¿en el comienzo de qué? Y dice, en el comienzo del tiempo. O sea que los árboles nos ayudan a nosotros a comprender el concepto del tiempo, porque al plantar un árbol nos está mostrando que nosotros tenemos concepto del tiempo, tenemos esperanza, no vemos solamente lo inmediato, sino que vemos también más lejos, como dicen nuestras fuentes, dice, ¿quién es sabio? El que prevé lo que van a hacer. O sea, ¿quién se relaciona con el tiempo en una forma de un proceso de crecimiento personal? Nos gustaría también saber cómo se festeja Tu Bishbat. ¿Cuál es tu Bishbat? En mi conexión con el mundo material sensorial, en este caso, con el fruto del árbol. Y nos dice nuestra tradición que hay tres tipos diferentes de frutos. Hay frutos que son puro fruto, que lo comemos y no hay desperdicio, por ejemplo, una frutilla. Hay otros frutos que por fuera está el fruto y dentro está el carozo, como la aceituna. Hay otros frutos que la cáscara es dura y hay que romper la cáscara para llegar al fruto, como la nuez. Pero, ¿qué aprendemos de estos frutos del árbol? Aprendemos que también en nuestra vida espiritual tenemos este tres tipos de frutos. En el pensamiento todo es muy simple, como la frutilla, todo se resuelve. Pero en el mundo emocional, como la aceituna, cuando llegamos a la profundidad hay un carozo, hay algo duro que tenemos que sobreponernos. Pero cuando las ideas bajan del mundo mental al mundo emocional y llegan al mundo concreto, como en el caso de una nuez, hay una cáscara que romper. Entonces, estos tres tipos de frutos nos plantean tres desafíos diferentes en nuestra vida, en nuestro trabajo espiritual. Entonces, aprendemos del fruto para crecer y desarrollarnos espiritualmente. ¿Por qué se bendicen y se comen estos frutos? El bendecir es el potencial humano. Bendecir es el potencial de la palabra. En la naturaleza tenemos el reino mineral, que es estático, el reino vegetal, que tiene un movimiento hacia sí, el reino animal, que tiene más movimiento, y el hombre, que en hebreo se llama medaber, parlante, que puede hablar, puede designar las cosas. Entonces, bendecir es activar todo nuestro potencial. Porque cuando hablamos, estamos exteriorizando nuestro pensamiento, nuestros deseos, y estamos mostrando realmente quién somos. La fuerza del hombre está en la palabra. La palabra puede crear o puede destruir. Una palabra más, una palabra de menos. Entonces, cuando nos conectamos con algo que está fuera de nosotros, a través de la palabra lo hacemos interior. Entonces, cuando vamos a comer algo, lo bendecimos. Como los padres cuando bendecen a los hijos, o cuando bendecimos a una persona. De la misma forma, bendecir es reconocer el origen positivo, esencial, sagrado de las cosas. Porque todo lo que hay en este mundo y disfrutamos, para poder disfrutar algo, tengo que saber que eso tiene una raíz que es esencial. No es algo simplemente artificial o intelectual. Nos entregamos a un placer cuando vemos que eso es esencial. El hecho de bendecir es tomar conciencia de que un fruto no es algo casual, sino que es algo que viene del Creador infinito, puede venir a través de la tierra, puede venir a través del árbol. Por eso en las bendiciones, en las Berajot, a veces hacemos referencia a que esa esencia espiritual, esa energía, llega a nosotros a través del árbol, llega a nosotros a través de la tierra. Entonces, esa conciencia me da una conciencia del mundo y me da una conciencia interior de mí, de los procesos interiores de la vida espiritual del ser humano y su relación con la vida material del mundo. ¿Y qué podríamos aprender de los árboles? Los árboles, como dice nuestra tradición, dice el hombre es como el árbol del campo. ¿Por qué? ¿Cómo podemos saber o podemos aprender del árbol en nuestra vida? ¿Qué tiene el árbol que ver con el hombre? Aparentemente no. Pero si investigamos y vamos a nuestras fuentes, vamos a ver que sí. Si el árbol tiene raíz, los seres humanos tenemos raíz, el árbol tiene un tronco, donde la savia que extrae de la tierra llega a las ramas y da un fruto, exactamente lo mismo tenemos los seres humanos. ¿Cuál es nuestra raíz? Nuestra raíz es nuestra voluntad. Y nuestra voluntad va a generar pensamientos que van a llegar a nuestras emociones y van a dar frutos, que son nuestras acciones, las mitzvot, los preceptos, que son las acciones positivas que hacemos, es el fruto. Como también un árbol extrae de la tierra su energía hasta que finalmente da un fruto, de la misma forma nuestra voluntad elabora, se transforma en pensamientos, en emociones, y finalmente da un fruto, que son las acciones que damos. Entonces, de la misma forma que el árbol es importante por el fruto que da, también los seres humanos lo más importante es nuestro fruto, nuestras acciones. Así que a veces uno piensa, y bueno, yo pienso esto, a veces tengo pensamientos negativos, tengo pensamientos positivos, pero ¿qué es lo más importante? La acción. El desafío de hacer actos de bien es lo que va a transformar la tierra, la raíz, el tronco y las ramas en un fruto positivo. De la misma forma, nuestra buena acción, que es la mitzvah, va a transformar nuestra voluntad, pensamiento y emoción en un acto de bien, que es la esencia de toda la sabiduría de Israel, que es la mitzvah, el precepto positivo en utilizar mis energías para el bien universal. ¡Gracias!